Te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Un rato, otra vez la veo Aguantarme en la gana no puedo No sé cómo voy a pasar Ya estoy afuera La bebé y todo se me acelera Te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Ya estoy afuera La bebé y todo se me acelera No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos No quítate el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí No quítate el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí No quítate el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí Gracias por la bebé Gracias por la bebé Quítate el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí Hey, tú me entendiste Hey, tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Oh, 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 oh Aguantarme la pena lo puedo Oh, 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 oh De hacerme esto a mí De hacerme esto a mí Gracias por nada El disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí